Tukumán separa las antenas de gol, vino el centro, Evangelista que no podía, quedó rebote para Méndez, gol, y gol, bandera en alto otra vez, se quiere morir Méndez, el árbitro Abal acaba de cobrar algo que Luzardi y Tarantini terminarán de comprender. No hay duda, qué es lo que cobró, gana Evangelista arriba, reclama penal los jugadores de Atlético Tucumán, le cobró mano ahí a Méndez, cuando la controla le cobra mano.